En ojo en Flamengo con Gabigol En medio de la novela por su futuro El goleador apareció en el predio del Santos Y levantó bronca entre los torcedores de Flamengo Luego de ser pieza clave en la conquista de las Libertadores Donde le hizo dos goles en tres minutos a River Y de ganar el Brasileirao para Flamengo Gabriel Barbosa alias Gabigol No pasó desapercibido en Brasil En medio de la incertidumbre por su futuro Gabigol visitó el predio de entrenamiento del Santos Club en el cual dio sus primeros pasos como futbolista Y despertó la bronca de los torcedores del Mendao Claro, Gabigol se encuentra de vacaciones Y aprovechó para reencontrarse con viejos conocidos En el centro de entrenamiento Rey Pelé Fue en compañía de amigos Se tomó fotos con jugadores y parte del cuerpo técnico actual Y hasta se metió en el campo del estadio en Villa Belmiro En su Instagram posteó Que bueno reencontrarse con ustedes y volver a un lugar en el que fui muy feliz Buena suerte en esta temporada Las reacciones de los hinchas de Flamengo no fueron las mejores Y se lo hicieron saber El goleador viajará en los próximos días a Italia Con la idea de sentarse a negociar su futuro con los dirigentes del Inter En Flamengo no quieren saber nada con verlo en otro club Ni siquiera de visita ¿Y a vos con qué camiseta te gustaría verlo en el 2020 a Gabigol? Dejalo tu comentario Si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita, darle like Y compartir el video con todos tus amigos Abrazos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!